Aquí vamos compadres y empezando un nuevo Big World 3 Aventura. Quería pedir perdón porque la razón que no hemos hecho videos es porque yo he estado trabajando horas extras y llegando a la casa y durmiendo y nada más. Pero ya, vamos ahorita a Moses Lake a ver a tomar nuestro hermano, a trabajar con él en su cabaña. Hola, hola. Ahora yo no voy manejando. I am not driving now. Y vamos a dormir ahí, al intemperio. Esperemos que se vean bonitas las estrellas. A ver si se escuchan los coyotes. Ah, sí. ¿Cómo se hizo coyote? Coyote. Coyote. Y mañana vamos a darle a la talacha. A ver qué tal nos queda. Y aquí venimos, llegando casi a la propiedad. A donde está la casita de Mark y la de la de Bruce. Y para que vean, no sé si se puede ver bien la naturaleza, pero es muy parecida a León, a la ciudad de León Amado. La vegetación es escéptico por aquí. ¿Cómo se hizo desierto, Amon? Dessert. 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 Aquí estamos cargando piedras Está Bruce y Por allá anda Mark El hermano de Bruce Y ahora vamos a descargar un poco de piedra Para construir Sí, hermosísimo ¿Qué vamos a hacer, Mark? Mark va a mover la tronca aquí Y vamos a poner la piedra aquí Acabamos de poner piedra allá abajo Porque es como una pequeña torre ¿Cómo se dice torre? Tower Tower Van a amarrarla con cables Para que el aire no la tambalee ¿Cómo se dice cable, amor? Cable Cable Wire Wire Y ahora vamos a barnizar toda la torre No me preocupa si esa mierda se caiga todo el piso ¿Quién da una mierda? Lo sandaré después, ¿sabes? Gracias Él era el hermano de Bruce diciéndonos que si manchamos todo el piso no hay problema Bueno Bueno Vamos a darle A darle Aquí seguimos trabajando Yo estoy barnizando El techo Y Bruce y yo barnizamos lo demás Amor, ¿cómo se dice barnizar? To barnish To barnish ¿Tú barnish? To barnish Y es Mark Hey Hey El hermano de Bruce Y ahí está DJ Otro hermano de Bruce Todos aquí estamos Construyendo La casita de Mark We are building And decorating The house Hermanos Se dice siblings Cuando es hermanos y hermanas Y así terminamos Todos chamagosos Me pico una vez Una bifa ¿Cómo se dice bifa? Morre Y Wasp Wasp Así es como quedó Así es como va quedando la casita de Mark A esa escalera Ese tipo de escalera Se llama Ladder Y así es como va quedando la casita Muy bonita Ayer dormimos ahí Y así es como va quedando la casita Y así es como va quedando la casita Dexter 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 Dexter